ENTER THE GUNGION Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero que estén pasados de maravilla y estamos nuevamente en ENTER THE GUNGION Bien, vamos con el robot y tratar de hacer el objetivo que tenía planeado la vez pasada, que no se pudo Ah, pues ya saben que con el robot casi nunca tengo suerte, pero esperemos que haya posibilidad Bueno, aparte que el objetivo es distinto Cuidado, que aquí la habilidad es más preciada que con otros personajes Vean, ahí hay vida, pero si no es para él ¡Vamos! Bien, entre más llaves tengamos mejor Ah, pensé que dije, el channel podemos subir Ah, pensé que dije, el channel podemos subir El chat se supone Todavía no encontramos la tienda Que hacer por estos lados Se me pone que tal siempre hay dos cofres Hola, pequeña... El pequeño medio corazón ¡Uy Dios! Hola amigo Tres llaves, llaves Pistola de clavos ¿Cuánto cuesta? 35 No sé Aquí está el otro cofre Aquí está el otro cofre Ok Cañón de basura Ese sí lo he obtenido Así que... Vamos a ver qué hay aquí Botitas Botas de muelles, doble salto Permite esquivar por segunda vez Al dar una voltereta Ok, curioso No tenemos, vámonos Esas son las hermanas, ¿no? Sí Esas son las hermanas, ¿no? Sí Ok Ayudan Ok Ok, ayuda, ¿eh? Regadora Un arma improvisada Que... Ah Ah, ok Curioso Cargarla en secuencia Para disparar más Una recaradera utilizada Por los balines Que carecen de comprensión Más limitar el agributero Ok Es curiosa Pero... Necesito para volar Unas alas u otra cosa No, no, no... Está claro No lo tomo No hay niña No hay niña No hay niña Ok, mapa Aquí hay cofre, cofre, en la tienda, todo perfecto, dinero, maceta y cigarrillos, aquí ¿Qué es cigarrillos? ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está, para entrar el jefe, hay dos. ¡Ah, es que es este! Ok, es fuerte. Ok, ahí tenemos la batería, Reflections Up, ese es el puerto también. Ok. Perfecto. Ok. 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 ¡Oh! ¡Oh! ok sería bueno en otra pero en otras circunstancias hasta arriba oh que el pony barril no hay nada más fácil hasta mencionar armas en la marmorra puede tener efectos extraños esta es una antigua frase hecha que ha cobrado forma de física a través de la mera repetición atención la palabra son el segundo idioma de las morraces que pueden producirse pequeñas impresiones curioso no tengo no tengo fogueo nada más vamos que tal oye este es bueno eh con lo que tenemos valencia triple tampoco está mal pero la otra es buena porque este me gusta por el ah el problema no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta cosa se está desconectando. Gracias por ver el video. Dios mío. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Thanks. .- Tienen llave Y no queda nada más Entonces, depende de mí A ver qué otra ¿Qué ve esto? Ok, es el Garrock, ¿no? ¡Suscríbete! para dios no me quiero que me mate nada él dice que no me gusta pero bueno me hice maestra y ya es falta una cosa aquí nada más ¿está? es en serio pues otra vez que no podemos a ver vamos a agarrar esto hiper pistola de luz pues bueno amigos espero que les haya gustado el cap de hoy yo soy Jake no olviden like compartir y suscribirse y poder decir si es que les gustó no olviden comentar que es lo que más me gusta y bueno amigos que estén de maravilla adiós Adiós Gracias por ver el video.